Que no me digan en la esquina, el venao, el venao, eso a mí me mortifica, el venao, el venao. ¿Acaso sí le montó los cuernos? Están responsabilizando totalmente a Chiquis Rivera por la separación con Lorenzo Méndez. Entérate en este video de los motivos por los cuales esta pareja se está separando, según dicen definitivamente. No te puedes perder este video, además Ramses Vidente nos cuenta el por qué en una visión él vio, el motivo por el cual esta pareja decidió separarse. Después de que Chiquis Rivera nos publicara a través de su cuenta oficial de Instagram que efectivamente se estaba separando de su pareja Lorenzo Méndez, ahora acaba de volver a sorprendernos a todos borrando todas las publicaciones de su cuenta. No dejó ni una sola foto. Desde este fin de semana pudimos notar que la cuenta de Chiquis está totalmente vacía. Es más, hasta la foto de perfil la quitó. Tal parece ser que Chiquis Rivera quiere borrar todo lo de su pasado. Y no solamente borrar las imágenes en donde aparecía con compañía de su actual esposo Lorenzo Méndez, sino absolutamente todo el contenido de su vida cotidiana. ¿Por qué habrá tomado esta decisión tan extrema? Y es que ahora nuestros teléfonos inteligentes tienen toda nuestra vida. Imagínate que vas a una fiesta y quieres enseñar una foto. ¿No vas a cargar con todo esto? Por su parte Lorenzo, a través de su Instagram, únicamente publicó una foto, la cual acompañó con la frase, Dios, guíame, soy de ti. Aquí lo importante es que también puso una carita llorando. Pero esto no fue todo, ya que a través de un comentario pudimos ver como Chiquis sacó todo el coraje. O al menos todo lo que se tenía bien guardadito. Y es que fue una persona quien la culpó de la ruptura. Pero este comentario lo hicieron en la cuenta del abuelo de Chiquis, don Pedro Rivera. Este mensaje iba de hecho dedicado a Lorenzo, en el cual le pedían que siguiera adelante sin esta familia. Este usuario había escrito lo siguiente, No necesitas a una familia entera humillándote. Chiquis es, y seguirá siendo, el centro de atención por el drama. La querida Chiquis obviamente no se va a quedar callada y le escribió un contundente mensaje, el cual dice lo siguiente, Humillándolo, ¿cómo? ¿cuándo? Mi familia lo ha tratado muy bien. Por favor ve a poner tu comentario ignorante en la página personal de Lorenzo. Mi abuelo no tiene nada que ver con esto, y tampoco tú, y tampoco este post. Aunque déjame recordarte algo, Mucho más drama llegó a mi vida cuando conocí a Lorenzo. No nos olvidemos de 2018. Búscalo, pero de cualquier manera siempre habrá gente como esta, tratando de que sea la mala del cuento. Pero con el tiempo, la verdad de las cosas saldrá a la luz. Vete a otra parte con tú, y deja la página de mi abuelo en paz, y libre de este drama. Vaya, 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 Chiquis, de plano las palabras no se las guardó. Ahora con mayor razón podemos ver cómo la gente específicamente le está culpando a ella, después de que se dio la noticia de que Lorenzo ni siquiera estaba enterado del drama. Él ni siquiera sabía que habían terminado cuando Chiquis ya lo había publicado en su Instagram. Fue ahora que a través de una entrevista con Multimedia 7, Ramsés Vidente dio unas declaraciones que qué bárbaro. En estos días empezó el rumor de que Chiquis había terminado con Lorenzo por una expareja de ella. Esto es lo que Ramsés Vidente dice acerca de eso. Ella como que, ella lo que trae muy marcado es como que le pegó en su alma que une para tener un bebé. Ella está como que le pegó eso, como le pegó en su alma que une para ser mamá. Y al final de cuentas, yo veo a ella hablando con otra persona. Como te lo había mencionado en un video pasado, en un momento Chiquis había mencionado los grandes deseos que tenía de ser mamá, pero por los problemas que actualmente tiene de salud, esto no se podía concretar. Pero ahora Ramsés asegura que ve a Chiquis como mamá, pero sin Lorenzo. Al parecer algunas personas van a tener un acuerdo. Y en esta entrevista podemos escuchar. Y lamentablemente creo que a este muchacho solamente lo vino a desacomodar en cuestión de su matrimonio o de alrededor de él. Pero yo veo ella hablando con otra persona, pero la veo siendo mamá. Pero ojo, porque si puede llegar a un acuerdo con este señor Lorenzo. Como lo pudimos ver tan solo en el comentario de Chiquis, muchas personas se han ido en su contra. Y es que Ramsés también asegura, Lorenzo es el que la quiere a ella. Y a pesar de que en un principio se llegó a pensar que tal vez Lorenzo estaba con Chiquis, únicamente por fama, esto puede que no sea cierto. Pero definitivamente de que hay un tercero, hay un tercero. Yo creo que ahí es él el más entregado, es él el que está ahí. Y no por fama, ¿eh? Porque él al contrario, si la ama y si la quiere. Pero tú sabes que cuando el amor entra, el hombre entra por la puerta, el amor se va por la ventana. Y ahí hay alguien que está tocando la puerta de Chiquis. Pero yo creo que si va a estar al lado. No es mala mujer, no es mala mujer. Solamente que se deja llevar por amistades. Ahí hay alguien que me dio de noche. Para finalizar con esta entrevista, Ramsés asegura que fueron los amigos de Chiquis quienes estuvieron metiendo cizaña. Y que fueron ellos los que aconsejaron a Chiquis de que terminara con Lorenzo. Tal vez esta sea la razón por la cual Chiquis lo publicó justo cuando Lorenzo estaba viajando a Phoenix. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que a mí lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Cuál crees que sea él o los motivos por los cuales esta pareja terminó? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Espero que tengas un excelente y preciosísimo inicio de semana. Nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.